¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 Hacemos momentos difíciles que hay en la vida Y nos damos a que nos ayude a encontrar la salida Tantre día, palabra de fuerza y de fe que me ha sudado No da la certeza que siempre subiste a mi lado Y no me hiciste ni decir todo eso que he tenido Pero espero sí sentir que eres tú mi gran amigo Y no me hiciste ni decir todo eso que he tenido Pero espero sí sentir que eres tú mi gran amigo Y el aplauso muy bonito para él, claro que sí Bueno, seguimos de canciones, vamos con el rey suelta bonito Claro que sí Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis votos Y mis palabras serán No tengo trono ni reina Y nadie que me cumple Pero sigo Y ese aplauso a Camilo que se escuche Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo Marriero Que no hay que llegar primero Pero si hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Agro siempre lo que quiero Y mis palabras de la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me compre la tos Pero sigo siendo el rey Ese aplauso bonito Bueno, sonimos de canciones Vamos con copa de champaña En tu vida quiero que lo inviten a bailar las damas Por favor Y esto dice Así Saludos a la novia Saludos a la novia Somos con las mamitas Chao, chao, chao Bueno, que la mamita me lo saque a bailar, por favor Una copa de champán Te venimos a brindar Dos amigos sin parientes Hoy no pienses Voyo que yo Tras el rey A Novia Acarta La canción feeling 滿 Y promedio Que los rayos Eso se la iluminan Y que Navidad Se vidra y sonrían Por los años Siempre vas a cumplir y te alargan los sueños de vida ¡Hey! ¡Hey! Hoy todos vamos a hacer nuestras copas Ayudaremos con dinero esta noche Por unos años que vas a cumplir Cuando se ve aplicando las ilusiones ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo no he perdido la esperanza De derritarte a mis brazos Ese día de llegar Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y un día no querrás De derritarte para no serás mío De ser día de algún día Yo también ¿Cómo dice? ¡Sí, señor! 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 ¡Bravo! 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 Balazón meetú ¡Bravo! 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 Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarla Y quiero gritarla Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Que bonito, sí, señor Y continuamos con el show del mariachi Vamos con esto, bien alegre para todos Suéltalo Palmas, 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 palmas Suéltalo Hey, hey, hey Ay, mirar tus lindos ojos Ay, mirar tus lindas formas Todo sí, que bonito Ay, chabela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me expresas Todo sí, ser fuerte Ay, chabela Pon esas palmas Ay, chabela, chabela, chabela Es el nombre que yo llamo Ay, chabela, 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 chabela Pon esas palmas Mariachi Acá con el mariachi Buenas noches Mira, lo vas a ubicar detrás De cualquiera de los muchachos Y lo vas a tomar de la cintura ¿Listo? Por acá Pásale, pásale Pásale a la señorita Su merceda Claro que sí, pásale Por favor Bueno, se van ubicando Cada una detrás De un mariachi Ya ese mariachi Lo van a tomar de la cintura ¿Listo? Cualquiera Mira, ya está el trompeta Tóngelo en la cintura ¿Sí, no? Y bueno El cumpleañero Con la novia Acá en el centro Pásale Cumpleañero Con la novia en el centro Van a hacer todo lo que Hagamos los mariachis A bailar ¿Listo? Bonito Sí, señor Buenas palmas arriba Palmas, palmas Ahí en el centro Mirá, dos en frente Dice Anda Tres Fuellas, ritmo Palmas, palmas 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 Se prende una fiesta Esta noche Por beber El que no pa' en cena Esta noche Y se roncha Se roncha Se roncha Pele de verdad Se roncha Se roncha Se roncha Pero yo soy el Que la clava Cla 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 Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Bueno, se van ubicando Las damas de ladito De cada uno Al medio de su mariachi a su compañero y vamos a hacer el zapateo listo vamos a hacer el zapateo paquicano ahora vamos con el baile del perrito el baile del perro de lado el baile del perro de lado Que lo bailo, ¿no? Que lo bailo, ¿no? 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 En mis días y mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un temprito y te digo Hey, hey Y en mis días y mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un temprito y te digo Hey, hey ¿Cómo dice el carito bien fuerte a todos? Ay, chabela Bueno, gracias por el aporte Pueden tomar la siguiente, gracias, señor ¡Qué bonito! Quería un aplauso y bonito para todos ellos, claro que sí Bueno, Camilo Quiero hacerte la entrega De ese hermoso recordatorio de parte de Marichu Venir de Colombia Para que recuerdes ese hermoso detalle En parte de tu madre Venite, nos queda una última canción, Camilo ¿Qué canción te gustaría escuchar? El ausente Tenemos el ausente Me gustando En tu pelo, mujeres divinas Si nos dejan Camino de la vida Camino de la vida Bueno, vamos con esa hermosa canción para despedirnos Y esa dice Así Vamos con esa hermosa canción para despedirnos Vamos con esa hermosa canción para despedirnos Mientras nos van a ser las distancias En tu pelo, mujeres divinas Y esa hermosa canción para despedida El ángel En tu pelo, mujeres divinas Y esa hermosa canción para despedirnos Y esa hermosa canción para despedirnos Solo es eso permanente en la vida Y luego todos somos ellos Luchamos por un dinero Corrimamos un rito de amor Y el orgullo que se haya volado Rezamos otra etapa del camino Un hombre a una mujer Unidos por la fe que esperamos traer Los frutos de la unión Que Dios se bendijo Alegra en el hogar Con su presencia ¿A quién se quiere más? Sin nuevos hijos Solo habrá la pasión De la existencia Con sus esfuerzos Y despedidos Para que no desfalten nunca, nunca, nunca nada Para que cuando crezcan Siguiente lejos Y vuelven a cazar esa felicidad De que no hay lugar Cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El río no la semanal Con el peor en su corazón Y en su corazón Por mí Yo ya pido Como le pido Yo sin igual a veces Esté así conmigo Y en la próxima Y en la próxima Un momento para todos Ustedes muchísimas gracias Y así es Griezo Mariachi Juvenil De Colombia Hasta la próxima Chao, chao Gracias Chao 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 Chao